Austin, baby, all right. Yo le meto a la grasa, y la mano no se me ensucia. Yo le meto duro, duro al caldero, pero mi mano no se ensucia. Te voy a decir una cosa, pero callao. Me gusta el dinero fácil, aunque difícil me lo he ganao. Ya tengo diez años en esto, soy un viejo en la liga probao. Joseo con mi intelecto, aunque me tengan investigao. Cuatro burros que le meto casi semanal. Son ocho cada dos semanas, ready pa' frippear. Cuatro más a la carga por tercera vez. Y treinta y cinco por cada uno cuando llegue el mes. Bregando con pollo y burro, parezco un granjero. Bregando con pollo y burro, parezco un granjero. Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero. Yo soy local, pero mi tuero es del extranjero. Bregando con pollo y burro, parezco un granjero. Bregando con pollo y burro, parezco un granjero. Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero. Yo soy local, pero mi puta es del extranjero. Ay, date tranqui, tranqui. Tú sabes qué pasa si jode conmigo. Ando con mi pistolón Por si acaso uno de tus corillos se ve guille cabrón Estoy pa' lo mío, pana mío, dame banda Yo no ando solo, ángel con los que manda La coné que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la raza Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la raza Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia